Sí, bueno, nada, súper agradecida de estar participando en esto que es un poco mostrar y revalorizar lo que estamos haciendo y lo que vamos haciendo dentro de lo que es el espacio de la comarca. Este nuevo espacio que se llama Respiremos Paz, la idea es eso, la palabra es Respiremos que elegimos porque justamente es lo que nos atraviesa a todos, todos tenemos que estar respirando para estar viviendo y para poder estar disfrutando tenemos que respirar bien y muchas veces no sabemos esto de respirar. Así que bueno, haciendo hincapié en esto que es la respiración, vamos a ir tocando distintos profesionales, distintos temas, no solamente el yoga, porque por ahí lo primero que va a salir van a ser clases que tienen que ver con yoga o ese tipo de práctica, pero nos vamos a ampliar mucho más. Hablar del bienestar y la calidad de vida es hablar de nosotros mismos, es decir, es un sentido proyectado no solamente de lo que somos sino también de lo que queremos ser. Por supuesto, y que va mucho, o sea, en nosotros incluye a mí como individuo, pero también incluye a todos los que rodea incluso al medio ambiente, entonces podemos relacionar desde lo que es la comida, los alimentos, lo que es la ecología, lo que es la parte de medicina, o sea, es bien amplio lo que vamos a tener que profundizar y bucear para encontrarnos en esto de lo que vos decías, el equilibrio, la armonía, no es un solo factor. Bueno, y que bueno está también el hecho de que los contenidos del programa van a estar alojados en la multiplataforma, con lo cual por allí en algún momento del día, con Compu Mediante o a través de los televisores inteligentes, bueno, el programa y lo didáctico que son fundamentalmente los pasos a seguir están allí. Todo, todo, o sea que es todo también una cuestión, como dijiste, práctica, ¿no? Y tiene un tiempo que es bien dinámico para no cansarnos, entonces cualquiera, el que no pueda ver el programa en vivo que sale los martes, sí, a las 22 horas, puede entrar por YouTube a TD News y va a encontrar ahí el video y lo va a poder repetir, ya sea la clase o los ejercicios, toda esta parte práctica que es la idea que, bueno, practiquemos, ¿no? Nosotros nos convertimos en lo que practicamos. A propósito, bueno, el primer programa nos enseñó a respirar, algo que pareciera natural, que pareciera ya estar de alguna manera incorporado y sin embargo nos cuesta mucho ese desacople, ese desenganche. Sí, el primer acercamiento fue a sentirnos como estamos respirando, más que aprender a respirar. Vamos a ir haciendo cosas más específicas o ejercicios más específicos. O justamente un oyente me decía, vos dijiste que respirar acá y yo, no sé, no lo aprendí. No, no, vamos a ir de a poco avanzando en eso. Pero esto, lo primero es observarme cómo estoy respirando, porque a veces estamos haciendo amnea, no durmiendo, sino despiertos, o estamos demasiado agitados, o estamos respirando por boca. Y esto es tomar conciencia. Bueno, Mariela, espacio en construcción, siempre decimos, con lo cual, bueno, la participación del televidente, de quien te sigue en las redes, bueno, va a ser permanente. Sí, sí, totalmente. Y la idea, bueno, esto que yo lo he publicado y lo he dicho, bueno, todas las críticas constructivas que ya hemos tenido, ya con el primer programa, varias cosas a ajustar que nos han dicho y bueno, y todas las críticas que vengan para que esto mejore y para que también la gente, también esto, la invitación a que la gente se anime a participar, porque por ahí estoy invitando a gente que no se anima, que la cámara, que da miedo. Bueno, yo le digo, bueno, pero podemos poner imágenes, no necesitas estar. Sí, entonces podemos utilizar otras imágenes, pero sí participar y compartir todo este bagaje que tenemos en la localidad, que es muy, muy importante. ¡Suscríbete!